Y llegó Vamos a hablar la música romántica Los temas románticos hoy en este programa Romántico Médico Vámonos sabroso, venga En la capital del mundo El ente más Cachondo Y llegó Vámonos a bailar Esta noche anda No queremos que nadie, que nadie se quede sin bailar Así suavecito Así suavecito Estamos en los 6 años Y llegó De Mike y Ronnie En el 15 de primavera En la ciudad Con un chapazo bien perrón Chamba Dice Pancho Martínez para los padrinos Para él, Rivera Y Ariana Ahí son los padrinos Para los papacitos Para Margarito Flores Los reyes Los papacitos Que cada día Casi crece Tú me enseñaste que la familia Flores Es algo bello de este mundo A la gente de San José Agrícola esa noche Agrícolita la bella Eres La Aclisco de las bellas flores Eres Los papacitos Se dijo Juanito Online Eres El amor El ente más cachondote ya presente Y ya está grabando el evento La princesa de tu cuento Eres El flash mágico Eres El amor Y el Chuy Y Tony La cámara Chambera Anden a grabar A grabar Que bailen las luces Chicos Que bailen las luces Sonido pánico Mis compadres Sonido pánico Ahoricolito la bella Ajá Venga 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 Como dice Como dice Se llama Tú eres Tú eres mi todo Chiquitita Hermosa Toda El grupo Mister Chupón Ese Panchito Vázquez Tú Llegaste a mi vida Y el Vasque De cada día Tú Iluminaste El secretario Todos los días De mi vida Las papales De este amor Que cada día Es aquí Vázquez y familia Esta noche presenta El amor Es algo Sí señor Eres Mi día y noche Eres La princesa Ajá Cuento Eres Como dice Mi vida Eres El amor De mi vida Eres Mi vida Y mi noche Eres La princesa De mi cuento Eres Lo más bello De mi vida Eres El amor De mi vida Así se llama Así se llama Eres chiquitito Para todos los cumbian La bandera La bandera Toda la bandera Chaveadora Palladora Toda la bandera Chaveadora Venga Chamba Venga El sonido que retumba Perrón O quien sea No lo crea No lo crea Como el sol de cada día Tú Iluminaste la alegría Sonido pánico Todo lo hacía así La familia Flores Hoy de fiesta Que cada día Casi crece Tú Me enseñaste Que el amor Es algo bello De este mundo Eres Mi vida Que bonita Rola Se llama Tú eres Todo mamacita El amor De mi vida Eres Mi vida Y mi noche Juanito Lai La princesa Tú Eres Lo más bello De mi vida Eres Es el amor De mi vida Juanito Lai La Champa Manía Desde la urbe De hierro New York Apeno que el Sabrega Es el amor Los 17 años De Mikey Y Ronnie Los 15 primaveras Ya viene el pastel La foto del recuerdo Ya viene Ya viene la foto del recuerdo Después de este número Haciendo retumbar Haciendo retumbar La estatua De la libertad El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao 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 Bueno ahora sí estamos listos por ahí No más o menos Para que se lleve a cabo lo que es la foto del recuerdo Ahí donde está la mesa principal Así es que No más o menos Estamos listos y preparados por ahí Para que se lleve a cabo lo que es la foto del recuerdo Y la partida Y la mordida de pastel Aunque sí en este programa Y la mordida de pastel